Eh, agachemos un... Sí, bueno, esto, siguiéndonos. ¡Qué cabrón! ¡Ni habido! ¡No, no, no! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, no! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, no! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no! ¡¿Por qué no le metes a la tele por el culo?! ¡Digel! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! 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 ¡Chúpame la pelotilla! ¡Ah, pero si soy yo el que tengo el can... el can... el canelonio ese! ¡Ah! ¡Qué piedad me he tirado! ¡Dios mío! ¡Para' hacer el unserer Eren! ¡Cuidado, cara torero de los derrotos billos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero he achterido! ¡¡No me he graduado! ¡Ya! Creo que para esta partida me voy a ir a luchar porque me cuelan los perrosos. Gracias.